Una lámpara antigua Bueno, pues vamos a casa de nuestro amigo Isra, que nos ha invitado Bueno, pues aquí tienes un ascensor Ojalá tuviéramos un montiú, ¿verdad? Para saber dibujar de la chabuela que también ¡Anda! El segundo, pica tú al segundo, Antonio ¿Eso? Sí, sí, sí Antonio, en un ascensor de una caza, se hace raro eso, ¿no? Se hace bastante extraño, ¿eh? Ayer estábamos en la chabuela ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Espera, que yo soy muy imprimido ¡Soy muy imprimido! ¡Oh! La gana es un poco más... Tiene 14 años, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Eli! ¿Qué tal? ¡Ay, qué cosa más bonita, tío! ¡A la hora de presentar a los gatos! ¡Ay, ay, ay! ¿Has visto qué guapo? ¡Vá, salas, Antonio! ¡Adelante, Antonio! ¡Uy, te cambio los gatos! ¡Nos vienes traer a caer! Te tengo las manos un poco... ¡Bien, Rafa! ¡Santao! ¡Muchas gracias! ¡Pasad! ¡Vení! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? ¡Ay, qué cosa más guapa, tío! ¡Mira, mira! ¡Hola! ¿Te quiero ganar? ¿Oye, te quiero ganar para cogerlo bien? ¡Tengo las manos de las hierbas! ¡Sí! ¡Muy, ñaño! ¡Qué fuerte, tío! Normalmente se le bufa a la gente, tío ¡Te lo juro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se le bufa siempre a todo el tiempo! ¡Esto es despacito, tío! ¡Ufa, sí, sí! Para ver un poco lo más... ¡Aquí tienes jabón! ¡Mau, mau! ¡Mau! ¡Mau! Ya verás, con la luz del sol ya verás qué ojos se le ponen. ¿Eh? ¡Sí! ¡Es una preciosidad! ¡Muchita! Tiene los ojos grandes, está nervioso. Las pupilas que están grandes... ¡Me está oliendo! ¡Tío, que nace en el cuello, hace... ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora ya. Y ahora con el sol. Es que le gusta mucho el sol. ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ahí veréis! ¡Hito, le hacemos el cambio! ¡Hito, no se le dais cuenta, no! Porque a mí tiene un pelo. Estos no pueden salir de casa, son... son muy caseros. ¡Oh, qué cosa más bonita! ¡Qué droga, eh! ¡Buenos amigos! ¡Qué tacto que tiene la piel! ¡Qué piel! ¡Qué piel! ¿Cómo niña pequeño cuando nace? Mira, mira las defensas, Antonio. Mira qué defensas. No, eso cuando te enganchas... ¿Eh? ¿Bebé? Pues tiene tres años y medio este. Y la otra, que la cogeré, tiene trece y medio, catorce casi, y es la reina en la casa. O sea, él pesa un kilo y medio más que ella, pero la que manda es ella. O sea, ella cuando se pone, este se agasta las orejitas y se esconde. ¿De lejos? No, es loco, no. No, no. Ahí es un poco más a la risca. Pero no te lo haces. Ahí está. Ya, ya, ya. ¡Oh! Ya te digo, son súper... ¡Ultra! Conmigo, con mujeres, son súper... Dormen en la cama, ya lo he visto. Estaba bien. Pero lo mío. Estaba ahí conmigo todo. Yo muestro que si me cago contigo, porque ahí tengo 7 u 8 gastos. Mira, mira qué diferencia con tus manos. ¿Has visto? Sí. ¿Hay coquillitas? Pues el piso tiene coquillitas. Sí. Sí, coquillitas ñ ñ ñ ñ ñ. O sea, el piso es suyo. Este es su dominio. Son sus... Ella es la dueña del piso. Y mi mujer y yo, y el gato, y el Drogon, somos los invitados suyos. O sea, los gatos se... se la dueñan del territorio. ¿Es el líder de la manada? Sí. Ella se llama Isis. ¿Cómo los niños? Isis así, como a la Esfinge. Como a la Esfinge. Y el gato se llama Drogon. Como el dragón de... uno de los dragones de Juego de Tronos. Antonio Guillemont Lluit. ¡Oh! ¿Quién es el jefe de toda la manada? Bueno, allí hay historias diferentes. Porque tú te piensas que uno es líder, porque es gran deporte. Y le resulta que el pequeño, más asqueroso, se va a un burro mío, es que le mete caña a los demás. Porque soy inferior. ¿El macho o la hembra? Ya lo he visto en la terapia con las comidas. Que va a estar comiendo el cachorro para que vaya a comer al otro. Y luego, cuando se ponen, se ponen porque tienen que comer todos juntos. Y luego se abre mica... Bueno, que son dos parecidos de gafas a él. Los muchos más por dos. Todos por dos. Él tiene los 7 grados. Sí, son buenísimos. ¿Cómo te miras, tío? Mira cómo lo escuchan. Mira, Rafa, que fuerte, tío. Mira, está súper atenta con las orejas. Se está quedando muy listo. ¿Qué? ¿Qué te dije? ¡Ay! ¡Uno! Dice, ¿quién están en casa? ¿Quién son estos? Bueno, tú te has visto, que tú te conoces hace años, pero... Pero, obviamente, es muy... Es muy posesiva. Es muy posesiva conmigo. Es muy posesiva conmigo. Tú piensas que es muy posesiva. Incluso cuando estoy en el sofá y se pone el gato conmigo aquí tumbado, viene ella y lo echa. Se va a hablar. ¡Qué bueno! Se va a hablar. ¿Y si Karen ya lo conoces? A mí ya me conoces. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora me huele. Claro. Me la mato, es la montaña. A la manada, hay gato. No, no. Sí, ya me ha dejado en la su... No, no, ya está. Estoy tranquila. Si mientras estáis conmigo, estáis tranquila siempre. En las excursiones que estáis viendo por los túneles de Mujic, secretos. Yo estoy viendo todos los reportajes. Me quedo muy alucinado con el sitio. Estoy un poco en... Pero no lo veo en el reportaje que está allí. Sí, sí, por eso digo que... Lo bestia. Es una reflexión de falta de aire. Y esos túneles son de la relación anteriores. En un principio se sospecha porque no hay ninguna documentación al respecto. No encontró nada, ni placa, ni... Ahí existía una cueva. Sí, pero eso está dinamizado. Sí, efectivamente. Se nota. Es decir que... Y hay obras puestas. Eso está claro. Es decir, que reutilizaron una cueva natural para crear este búnker. Pero es un búnker de defensa, para esconderse de los radeos, claro. Guerra Civil, Guerra de Cuba... Es un búnker que tiene su origen en la Guerra de Cuba contra Estados Unidos. Era claro. Y después, durante la Guerra Civil española, se vuelve a reutilizar para poder guardar el combustible y armamento. Porque hemos encontrado... Sí, lo que vais sacando ahí. Hemos encontrado objetos de la Guerra Civil. Y lo que yo me pregunto, porque no he encontrado ninguna documentación al respecto, quiénes fueron los obreros. Eso es lo que quiero decir. Esa obra... O el ejército que había en la época, o morales de ayuntamiento. Yo te digo una cosa... Pero eso es una ingeniería. Y yo sé. Y hay que hacerlo bien. Eso no puede ser. Ahora es muy fácil. Ahora hay dinamitas y tienes una maquinaria de cojones. Tienes tuneladoras. Finanzas que te abren una boca de menta. Tienes tuneladoras de finanzas que te abren una boca de menta. Tienes toneladoras gigantes, sí. Tienes toneladoras gigantes. Antes era poner dinamitas y se había mano todo, eh. Dinamitas. y después... Y toda esa roca que había ido, te iba a parar, porque era ahí de... Bueno, eso era tostos casa, tostos y todo eso. ¿Habéis pensado los accidentes y la gente que han muerto realizando esa obra? Seguro, seguro. Muchísimo. Cuidado, eh. Cuidado, porque la magnitud que tiene es brutal. Eso creo, creo que es cosa que no se sabrá nunca. Vete a saber. No hay documentación al respecto. No hay nada. Eso me interesaba tampoco. Yo creo que han muerto mucha gente realizando ese trabajo porque es descomunal y las situaciones son infrahumanas. Sí, sí, y más en esos tiempos. ¿Sabes lo que es extraer la roca desde dentro y sacarla fuera? A principios del siglo XX. Pero al final ganó la polva porque no han siguió trabajando. Es toda la ruta. Ahora con Smart Mallocita se estaría dando... Mira que come, ¿no? Porque es muy de comer. Tiene un ojo y una cabeza y la vejita como de alucinante. Tiene como un poco complejo así entrar. Hostia, mira va. ¿En plan que es lio o algo así? Es la misma, eh. Es una foto suya. Ahí subida. Sí, sí, es preciosa. Va toda la vida. Sí, claro. Y llevo las huellas de los dos aquí. Ah, la pisa del gato. Se la hice yo. No un dibujo, se si no pusimos una cauta. Ah, lo estábamos en una carcamonía. ¿Has visto las palabras de la ironía? Sí, sí, sí. ¿Estabas hablando de las carcarias esas? Qué cosa más guapa. ¿Te gustaría tener un bato egipcio, Antoni? Son más delicados, chicos, son más delicados. Son más delicados. Sí, no son animales para vivir en un campo. No, es que el problema es que tiene que no tiene la defensa del perro. ¡Ay, qué bonita! ¡Uuuh! Qué linda. No, pero, ellos, a ver, no pueden vivir en una casa nunca. Tito es el más ojo más grande que los míos. Pero vivir en el silvestre... Una pelusilla. Ella, ella no... Lo que decías en un reportaje, que los gatos, con el bigote y con todo, se orientan y todo esto. Ellos no tienen bigote y se orientan por el elefante. O sea, que tienen una percepción más limitada que un gato, digamos, salvaje. Sí, bueno, pero al crecer así, crecer así... Y tampoco necesita... Estás en casa. Claro, no necesita defenderse de ningún incidente. Los gatos que tiene Antonio, muchas veces le traen regalos. Sí, eso es habitual. Eso es cuando el gato te quiere más que nada en el mundo, te trae regalos. A mí regalos no, porque a mí no hay nada que cazar. Pero sí que me traen regalos de la pelotita para ser la identidad. O sea, él o le traemos, ¿no? Es como un perro casi. Claro, es que regalos le traen Antonio. Supongo que gatas, 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 gatas. Sí, no, lo que pillan, lo que pillan. Eso es una ofrenda del gato. Es que el animal te quiere mucho. Un amistad, un cariño, un respeto. Sí, sí, eso es que te quiere. Compartir, sí. Cuando un gato te trae un regalo, es que te quiere mucho. Directamente, es así. Qué guapo, hombre. Tú piensas que yo lo he montado a las noches con los dos alrededor mío. Uno cada nada, a veces los dos juntos. ¿Y cómo detecta a veces que estén quietos escuchando? Sí, sí, sí. Escuchando. A mí me parece curioso a veces que de repente estás aquí y lo ves que siguen mirando a la pared, mirando a algún sitio. Sí. No hay nada. Algún crujido o algo. ¿Sabes? Sí. Bueno. Y yo siempre he pensado que los gatos tienen salgardo, que no hay otro tipo de percepción más. Tienen oído, olfato y cosas, y alguna percepción más. Bueno, trabajan en un parámetro de los sentidos y que será el nuestro. Igual por la vista, igual ven cosas que nosotros no vemos. A mí me queda locura. Hay muchas cosas que están bien con eso. Te huele. Te huele. Yo cuando los pelos los paro, ya lo intentaré cuando va a bajar. Hombre, ya lo conocen. A ti te han aceptado la manada, Eli. Poco a poco, ¿eh? Sí, pero... Cuesta mucho, ¿eh? Perdón. Mau, guau. Tiene una expresión artística cuando se mueve. Es puro arte, ¿eh? Tengo... Pate con todo. Ella es muy... muy... Sphinx. Es muy... Es una Sphinx perfecta. Es iconográfica. ¿Eh? Qué cosa más linda, tío. Qué milanita. Es un icono total. Ahí la milita de pata. La rodijita. Guau. ¿Qué? Tienes auto mía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tienes unos ojos perfectos. Guau. Con esta es la otra, ¿no? Es la que llevaba siempre... en el hacer. Que esto... Esto le van a decir en los civis. Sí, sí. Le va genial. Sí, sí, perfecto. Sí, no. Si tenemos más o menos el mismo... ¿Qué? ¿Vamos de ruta? Estas chaquetas míticas, ¿eh? Vamos a hacer el gusanoide. ¿Hacer gusanoide? Uy. Uy. Te queda genial. Esto es la madre de puta madre. Es tu talla. Tenéis la misma talla. Así no te ve nadie. Y mi montaña ahí. Te queda genial. Tiene que apuchar. Vamos, cruza estos rectos, ¿sí? Sí. Y me sigas de la barrasca. Salimos a tu casa, ¿eh? Me pierdas la barrasca. Sí, sí. Esto te lo llevas igual y ya. Las cosas de la audiencia ahí, amigo. Bueno, vamos. Va a estar calentito este invierno, ¿eh, Antonio? Ya me van a calentar. Mira, un chándal. Un chándal rico. Tercei. Otro chándal para tus incursiones por la montaña. Sí. Sí. Este es un buen viaje también. Es un orden como un forro para esto. Últimamente este material sale mucho, ¿eh? Sí. Es como un forro para. Sí. Pues te lo meto todo aquí y lo llevan. Muchas gracias. A ver. Me sacaría más. Papá, mira. Papá. Sí. ¿Y aquí todo esto que es? Era esto de mi padre. Un regalo de mi padre. Mi padre... Bueno, era informático, pero su pasión siempre se ha dedicado a la astronomía. Y son fotos hechas con su cámara, con su telescopio. Tiene un observatorio en Lleida. Esto es una pasada, ¿eh? Sí. Es una pasada. Yo diría, así de primera, es que es Andromeda. Pero no lo tengo claro. Pero bueno... Mira que está lejos. Y esto también está pasada, ¿eh? Esto está hecho con su cámara y con su telescopio. Tiene un observatorio en Ayer, en un pueblo de Lleida. Y de la agrupación astrónica de Sábana. Y bueno, es un sitio muy especial. Muy chulo. Vamos a probar una de esta vez cómo está. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Un plazuki. Esto no es dulce. Señores, por ustedes. Esto es demasiado para mí. Yo no tendría derecho a esto. Es espectacular. Pues yo creo bueno. Muñoz, ¿qué te llama? Todo esto es comida, Antonio. Sí. Hay pan, hay pastas. Sobre todo lo que veas para los gatos, claro. Porque tú vayas a los gatos antes que a ti. Toma bajín. Yo prefiero comer, pero ellos comen. Yo voy a pedir de mañana pasado. Esto va en la lógica. Eso es para los pichurri. Ven, ven. Vamos. Voy, voy. Ven, ven. Ven. Ven, ven. Ven. Tornillaca de patatas. Todo esto también es para Antonio. Sí, claro, hombre. Hay empanada gallega. Hay tortillas. Lo que pasa es que esto está en la nevera porque no lo podía dejar fuera. Muchas gracias, Isla. Muchas gracias. Todo esto necesita ser humano para poder vivir. Yo creo que esto sigo, ¿no? Toda esta comida... Creo. Está demasiado... Hombre, joder. Algo bonito. Eh, gracias por vosotros. Yo... Los amigos de Eliseo son amigos míos. Yo a Eliseo lo conozco hace cinco años, por lo menos, ¿no? O más. Yo tenía... Tengo 43 y desde los 15 o así que nos conocemos. Sí, sí. Tienes unos cuantos más que yo, pero pocos más. Hemos compartido... Hemos compartido muchas cosas. Hemos compartido Rin. Hemos compartido boxeo. Hemos compartido Brazilian Jiu Jitsu. Esa es agua. ¿Quieres una cerveza? No, yo quiero. No, gracias, Isla. Tengo... Tengo las cervezas de... Artesanas algunas. Y... Atípica. Por cierto... ¿Sabes por qué le he jugado en el Birras? Me llamo en el Birras desde pequeñito. Ya que tengo 15 años porque me gusta mucho la cerveza. No porque va más que nadie, pero... Pero... Mi casa se herve cerveza básicamente. El agua es para los gatos. 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 Un capricho para uno. Bueno, también tengo un hermano que... Bueno, soy histórico. Que le gustan a los artistas. Esto me hace que duerme con las cervezas o con las malas para que no se las tenquen. Es un apasionado. Por darle a ellos que yo ya comeré mañana pasado. Sí, pues ahora que he hecho comida para ti y para los gatos, vamos. Para el gato más guapa. ¡Ay, qué cosa más guapa! ¡Mau, mau! Estos gatos son muy diferentes, Tito. Ya, que no te digo nada, que está en tu casa. Y oye, ¿me dejas mirar lo que hay? ¿O no sales de aquí? Oye, que no me llevo nada, que me ha dado tu jefe. Esto es capaz de coger la voz y decir, ¿eh? ¿Dónde vas tú con esos ojos? Ese se lo come todo, ¿eh? ¡Damián, vamos! ¡Pues eso! ¡Qué es lo que nos da aquí! ¡Pues eso! 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 ¡Italiás! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!